saluditos en esta ocasión estoy preparando esta deliciosa carne de cerdo son chuletas y costilla de cerdo mire frita y yo de esta es la forma en que la preparo acá obviamente ya tengo lo que es avanzado en la carne verdad ya la lavé previamente la condimente y le he puesto a freír aquí casi ya está mire lo que yo hago cuando ya está como le digo yo siempre es opcional de cada persona a mí me encanta así agregarle cebolla y al final cuando ya la carne ya está casi cocinada porque esto créanme miren en sí le da un sabor exquisito y se la va a agregar casi al final porque no queremos que la cebolla se queme únicamente que agarre su sabor mire la partida sin juliana los cortes en lo de menos vea hay diferentes tamaños usted la puede partir de la forma y tamaño si se prefiera entonces yo únicamente mire ya cuando ya la carne ya prácticamente ya está cocinada yo se le agrego ahí y ahí la voy a dejar que por casi nada algunos dos minutos máximo únicamente que la cebolla agarre todo el sabor a casa se penetre con la carne y agarre la carne el sabor de la cebolla verdad y quede así súper delicioso esto créanme que en verdad se lo recomiendo si lo puede poner en práctica bueno obviamente como le digo si es de su agrado la cebolla verdad porque hay personas que pues que no les gusta verdad o no es de su agrado la cebolla es muy respetable como le digo no vamos a esperar a que la cebolla se queme mire únicamente que se suavice y que agarre acá todo el sabor que se deje el sabor acá para que la carne también absorba los sabores verdad así a fuego alto y al final y al final de que la carne ya está cocinada yo se le agrego así de esa manera vea acá prácticamente ya está como le dije únicamente son unos dos minutos unos dos minutos únicamente que agarre la carne el sabor yo vea la pongo acá literalmente acá a este percolador a que me bote el exceso de grasa miren así quedan estas deliciosas costillas y chuletas de cerdo con este toquecito peculiar de lo que es esta cebollita cebolla blanca yo en esta ocasión le puse cebolla blanca pero si es de su agrado y usted tiene cebolla roja pues igual le puede agregar cebolla roja mire y todo esto yo pues lo saco porque esto crean es exquisito muy sabroso el sabor que era que agarra acá con la carne y todo ambos lo que es la cebolla ayuda a la carne a saborizada a tener ese quesito sabor y fue la carne queda extremadamente deliciosa mire acá yo ahora tengo la carne vea las chuletas estas son costillas costillas de cerdo y tengo chuleta de cerdo mire qué delicia vea entonces que estaremos haciendo yo por cuestiones de tiempo verdad porque pues se puede dejar reposar ahí un momentito y pero porque yo les quiero mostrar lo que es el vídeo mire estaremos elaborando lo que es nuestra comida del día de hoy algo como le digo siempre muy fácil pero sobre todo práctico de elaborar y usted lo puede hacer también desde su hogar vea tengo acá el plato tengo lo que es acá mire una ensalada tengo acá lo que es lechuga lechuga romana ya previamente lavada picada y estaré poniendo acá mi ensalada esta es una comida muy deliciosa vea entonces acá puedo poner lo que son para ir viendo verdad como ha quedado elaborado el plato mire mi costilla mi chuleta la chuleta de cerdo y puedo agregarle lo que es una costillita voy a poner una costilla por acá acá encima de esto puedo agarrar lo que es de esta cebolla súper deliciosa bien y voy a poner acá encima de la cebolla que ya tenemos previamente cocinada con la carne así literal la cantidad como siempre le digo la que usted prefiera de su preferencia mire así y voy a estar terminando de elaborar lo que es la ensalada verdad que voy a estar acompañando voy a ponerle un poquito más de lechuga acá que se vea bonito el plato y acá tengo lo que son unos tengo lo que son tomatitos romanos acá tengo un huevo zancochado vea un huevo zancochado que usted se lo puede poner literal así en mitad o lo puede partir más así ponérselo acá así tengo lo que es o sea los tomatitos cherry que son también para decoración de la ensalada así tengo lo que es zanahoria vea zanahoria previamente rayada estará agregando zanahoria rayada la ensalada así se vea bonito acá tengo unos unos unas tortillas crunches como son como con como crujientes se le estaré poniendo acá para esta ensalada vaya completa con todo verdad y que es muy sabrosa mire acá queso queso seco no necesita desburonarla mucho literalmente pueden ir los pedacitos así un poco grandecitos para que se vean verdad y miren se estaría agregando todo todo el quesito ahí y lo único que nos está haciendo falta es lo que es el aderezo vea acá tengo aderezo para la ensalada estaré poniendo de este aderezo así para que le deje saborcito permítanme miren aderezo acá la ensaladita así que delicia créanme una comida súper rica la vas a disfrutar bastante si la elabora vea y pues acá tengo lo que es el tomatito cherry y si es de su preferencia pues puede colocar en la otra parte del huevito duro acá para que vaya bien completo nuestro plato verdad vea súper delicioso pero práctico y fácil de elaborar vea súper delicioso chuletas y costillas de cerdo sofritas acompañadas de una deliciosa ensalada de lechuga romana tomates cherries huevos ancochado duro zanahoria rallada quesito seco y el delicioso aderezo verdad espero que ustedes también pueden elaborar esta receta y la puedan disfrutar está muy deliciosa pero sobre todo muy fácil de elaborar estaré probando la carne demasiada deliciosa vea la cebollita súper rico miren y su ensaladita saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes